Oscar jugaron en corto la conexión para William, puede estar la primera, gol, gol de Brasil y jugada preparada, cobró Oscar, apareció Neymar y la definición perfecta luego para marcar la primera de William, a los 31 minutos Brasil pone la primera en el compromiso y de esta forma vence la valla de Alexander Domínguez, jugada preparada, no se esperaba esto la defensa ecuatoriana al mejor estilo del Cholo Simeone, sacándole jugo al balón quieto, táctica fija, práctica previa y ejecución perfecta toque corto, todos se quedaron mirando a Neymar, apareció William completamente habilitado y definió contra un poste como veíamos, estas son las jugadas donde los entrenadores se quedan muy satisfechos porque se pudo plasmar en la cancha lo que se entrena durante la previa Gracias por ver el video Gracias por ver el video